Con la oportunidad que me brinda este gran municipal, pues, a trabajar por la niñez y todo lo que tenga que ver a ese conglomerado aquí en este cantón. Claro, de hecho, la misma profesión hace de que uno conozca y vaya conociendo a lo largo de la vida profesional todo este campo. ¿Qué le decimos a las personas con que se va a trabajar aquí? Bueno, que la colaboración en conjunto siempre es buena para que se desarrolle todo con normalidad. A todo el cantón Puerto López, pues, que tenga algún tipo de problemática en torno a este cargo que se me encomienda, pues, bienvenido y le estaremos dando la mejor de las soluciones del caso.